que han obligado a suspender 56 vuelos y hoy, como les decíamos, otros 66. En total, 122 cancelados, lo ven detrás de mí, que han dado como fruto más de 8.000 pasajeros que no han podido ser reubicados por Vueling, como sí han hecho otras compañías, según trabajadores de la empresa, porque los aviones y tripulaciones de la compañía de esta low cost ya están al límite de lo legal y no tienen capacidad de reacción en situaciones como esta. ¿Y por qué la ciudad condal, Barcelona, se ha visto especialmente afectada por este caos aéreo? Pues porque es la base de operaciones de Vueling, el 40% de las operaciones salen del aeropuerto del Prat, donde opera esta empresa. Es cierto que ya se están buscando soluciones, se han contratado 34 pilotos extra y 130 empleados de atención al cliente, que vendrían a sumarse ya al personal contratado ya de cara a este verano y que serían de otros 600 tripulantes, lo ven ahí, 400 empleados de cabina y 200 pilotos. Atención a los datos. Aún así, esta crisis va a tener consecuencias para Vueling. A los costes económicos derivados de las posibles sanciones, por ejemplo, desde el Ministerio de Fomento, también, atención, se exigió ayer a la compañía presentar este martes un plan de contingencia y la Generalitat también está vigilando el asunto y hay que sumar la crisis de reputación, la mayor de sus 11 años de historia. Pues conectamos ya, tenemos conexión telefónica con Jesús Cueva, él es presidente del Sindicato de Tripulantes y Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas. Señor Cuevas, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando exactamente con Vueling? ¿Cuál es el motivo real de la huelga, de los retrasos y de las cancelaciones? Pues como muy bien habéis dicho, el problema viene provocado por una explotación al límite de los recursos. Cualquier fallo en la cadena puede provocar un efecto multiplicador como consecuencia, retrasos, cancelaciones y, en definitiva, un perjuicio para usuarios y un trastorno para los trabajadores. Bueno, entonces vamos a ver, señor Cuevas, dicen ustedes que ya advirtieron del riesgo de cancelaciones y retrasos por falta de personal. Entonces, ¿cuál es la situación real de los trabajadores de Vueling? ¿Qué le llega a usted? ¿Cómo están viviendo su día a día o su mes a mes durante la última temporada? Pues estresados, la palabra es estresados, porque no sabemos muy bien a qué atenernos, las programaciones no se cumplen, porque hay, pues eso, un retraso provoca el retraso del siguiente vuelo, etc. Y entonces, pues hay muchas situaciones de estrés a bordo y de problemas de pases de actividad y de falta de descanso, etc. Y eso, pues redunda en menos seguridad y en menos confort, tanto para las tripulaciones como para los pasaceros. ¿Tratan igual las compañías low cost que las grandes salorilneas al personal que trabaja en ellas? ¿O las primeras tienen un modelo de negocio más apretado? Pues sí, también es cierto que las compañías low cost se benefician de no tener una plantilla tan experimentada, digamos, y tienen unas condiciones de trabajo mucho más ajustadas, más duras, van al límite de programaciones, que no tienen beneficios sociales, como sí tienen las compañías tradicionales que han luchado, cuyas plantillas han luchado y han conseguido, pues eso, mejoras sociales. Bueno, ya por último, señor Cuevas, ¿cuál ha sido la reacción de los pasajeros con ustedes? ¿Comprensión? ¿Ha habido reproches? ¿Están entendiendo la situación a la que están ustedes sometidos o no? Cuéntenos. Hay de todo, pero es evidente que a nadie le gusta pasarse las escasas vacaciones que uno tiene en un aeropuerto, y mucho menos perder contratos o negocios por culpa de retrasos y cancelaciones. A pesar de que hay unas estipuladas por ley, unas indemnizaciones por estos motivos, sin embargo, pocos pasajeros, que no es un medio habitual, pues desconocen y no saben qué reclamar. En fin, que es bastante arduo. Y bueno, pues lo dicho, hay gente que comprende, pero la mayoría pues lo sufre, lo sufre y con razón. Clarísimo, señor Cuevas. Pues Jesús Cuevas, presidente del Sindicato de Tripulantes y Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Un placer, muchas gracias.